¿No entiendes muy bien el nuevo modo y quieres aprender a subir copas en él? ¿Estás harto de ir ganando y que los enemigos le den la vuelta a la partida en el último segundo? ¿Quieres saber cómo ganar en zona restringida? Pues aquí están los 7 consejos para ganar en el nuevo modo. ¡Dentro vídeo! Gluten Tag chicos, aquí la T. Y bueno, antes de nada, ya sé que estoy sacando el vídeo súper tarde y lo siento mucho, pero la verdad es que hasta ahora no he tenido mucho tiempo que digamos porque tenía un montón de trabajo fuera de YouTube. Aunque me hubiera gustado subir este vídeo antes, no he podido y bueno, también es cierto que le he dedicado mucho menos tiempo del que querría, pero bueno, aún así espero que el vídeo os guste y que os ayude en los consejos a pesar de todo. Espero que entendáis la demora y ¡vamos ya con los tips! Tip número 1. Con uno basta. Como sabrás, con que uno de nuestros compañeros esté en la zona es suficiente para conseguir puntos y aunque estemos dos o los tres dentro del área, no vamos a conseguir puntos más rápido. De hecho, si estamos todos dentro de la misma zona, vamos a ser un blanco mucho más fácil y también vamos a ser mucho más vulnerables al daño en área. Así que vamos a intentar que sólo haya una persona en la zona para ponérselo más difícil a los enemigos. Tip número 2. Sobrevivir a toda costa. Vale, mira, sé que a veces es muy tentador lanzar ese último ataque para ver si matamos al enemigo y nos quedamos la zona, pero si lo conseguimos vendrá su aliado y nos echará de allí de todas formas porque acaba de reaparecer con toda la vida y nosotros estamos a punto de morir. En serio, es mucho más inteligente salir de la zona y recuperar algo de vida, porque si hacemos esto vamos a tener más opciones. Por ejemplo, lanzar un ataque sorpresa que haga que junto con nuestros compañeros podamos matar a los enemigos o entrar un par de veces en el círculo e interrumpir a los enemigos justo antes de que consigan hacer un punto. Además, si nos quedamos vivos, aunque fuera de la zona, nuestros rivales siempre tendrán alguien más de quien preocuparse y esa distracción también va a ayudar a nuestros compañeros. Recuerda, intenta sobrevivir a toda costa. Tip número 3. Recuperar la zona los tres juntos. Este consejo es especial para cuando hemos perdido el control de la zona. Como habrás comprobado miles de veces, si nuestros rivales han acabado con nosotros, se hace tremendamente difícil recuperar la zona. La clave para darle la vuelta a esta situación es atacar los tres juntos. Si vamos todos a la vez, tendremos muy buenas oportunidades de recuperar la zona, porque además intentarán mantenerse dentro del círculo mientras les atacamos, con lo cual va a ser mucho más fácil predecir a los enemigos. Además, si vamos de uno en uno, nos van a destrozar siempre. Tenemos que avanzar en grupo para recuperar el área. Si acaban de matarnos, quizás sea mejor opción esperar unos segundos para atacar junto con nuestros aliados en vez de ir uno por uno a regalarnos contra los enemigos. En los mapas con dos círculos vamos a buscar siempre el 3 contra 2 o el 2 contra 1. Lo más importante es atacar coordinados, ¿vale? Primero intentaremos recuperar una zona para que los rivales no tengan tanta ventaja y después pasaremos a conseguir la otra. Tip número 4. Defensores y usurpadores. En este modo vamos a distinguir dos roles muy básicos. Defensores y usurpadores. Los defensores son aquellos personajes que normalmente queremos que se queden protegiendo la zona que ya tenemos a la vez que van consiguiendo puntos. Los usurpadores van a ser aquellos brawlers que sean buenos a la hora de entrar en el círculo y echar al enemigo. Algunos personajes van a ser mejores de defensores, como por ejemplo 8-Bit o Jesse, mientras que otros van a ser mejores de usurpadores, como Rosa o Darryl. Sin embargo, es muy común que muchos personajes valgan para las dos situaciones y en este modo de juego frecuentemente vamos a ver que cambiamos nuestro rol en función de quién está vivo en ese momento o cuántos enemigos quedan. Por lo general, en los mapas de una zona lo que vamos a buscar siempre es que haya un defensor y dos usurpadores, para que si no tenemos la zona los usurpadores pueden entrar a conseguirla con ayuda del defensor y si ya tenemos el círculo para nosotros, el defensor será el único que se queda en el área y los dos usurpadores intentan hacer emboscadas para matar o alejar a los enemigos mientras conseguimos puntos. En los mapas de dos zonas ya es algo más complicado. Normalmente siempre queremos tener un defensor para que vaya consiguiendo puntos en una de las dos áreas mientras los otros dos compañeros intentan molestar a los enemigos interrumpiendo sus puntos o incluso consiguiendo el control de la zona. Te recomiendo que utilices un defensor y un usurpador y que el tercero del equipo sea alguien híbrido que pueda actuar en los dos roles, como por ejemplo EMS o Sandy, que son muy buenos defendiendo una zona pero que también pueden expulsar a los rivales del área si los jugamos adecuadamente. Recuerda, como decíamos en el consejo número 1, con que haya una persona por área es suficiente. Tip número 5. Buen daño y buen rango. Una de las características que hacen que un personaje sea bueno en este modo es poder atacar a los enemigos en una zona mientras estamos en la otra. Otra característica importante es tener buen daño porque si no conseguimos matar o al menos quitarle mucha vida a los enemigos no se retirarán y no podremos conquistar su zona. De manera que los personajes con buen rango y bastante daño harán un papel excelente en este modo. Por ejemplo, Bea, 8-Bit o Bo. Tip número 6. Usar torretas. Otra de las propiedades que hacen que un personaje sea competente en este modo es tener una torreta. Otorgan muchísimo control y a la larga ejercen una presión abrumadora sobre el enemigo dando a nuestro equipo la ventaja. Personajes como Penny, Pam o Mr. P son excelentes opciones gracias a sus ultis. Tip número 7. Daño en área. Como decíamos al principio del vídeo, agruparse es muy mala idea y es peor aún cuando los enemigos tienen daño en área como por ejemplo los disparos de una Jessie. Tener la posibilidad de golpear a varios enemigos a la vez también es una ventaja buenísima para este modo ya que muchas veces van a estar todos juntos guardando la zona o van a venir por el mismo sitio para intentar recuperarla y nos van a facilitar la tarea enormemente. Como decíamos antes, Jessie, Ems o Bo pueden ser devastadores en zona restringida. Bueno, espero que aquellos que odiabais este modo ahora ya podáis disfrutarlo un poco más. Así que si te ha sido útil y te ha gustado pues eso, le das un like a todas esas cosas que dicen los youtubers. Yo me despido, GlutenTag y hasta el siguiente vídeo. Ah, y una cosa más. Si quieres saber cuáles son los mejores personajes para este modo te dejo en la descripción un enlace al vídeo de Kairos Time donde podrás ver una clasificación hecha por jugadores profesionales.